Yo soy Charro de Cocula Yo soy Charro de Cocula Que es el alma del mariachi Vengo yo con mi cantar Voy camino a Aguascalientes A la Feria de San Marcos A ver que me puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado Con algún apostador Y también traigo pistola Por si alguno busca bola Y me brinca de hablador Antes que era yo Mariachi de los altos de Jalisco ¡Sí, señor! Fue mi orgullo andar De charro mexicano Cancionero y probador Hoy que traigo en él Sombrero más colgajos Que un danzante sin sabor No soy Charro ni mariachi Soy burrito con La pachi de los que hay En New York Hollywood Le dio el pitazo Me hicieron de Payaso y no sé si Bien, porque es peor Yo dije a llevarme Donde cantan mariachis Eso ya he visto en España No, señor Es lo más típico de México Y mariachi es square Y si son mariachis ¿Por qué vestías De película norteamericana? Es que ya los mariachis Ya no se pueden vestir de charro O ese es atentar Contra el turismo norteamericano Pa' quitármelo mariachi Me hicieron de Payaso y señor ¿Quién les dijo que Este braque representa Lo que México me dio Hoy que traigo la Chaqueta de un culano Que se dice Toreador Me quitaron los mariachis Y al tejí La col De pachi Orale Yamanca Y Bull Hollywood Le dio el pitazo Me hicieron de Payaso y no sé si ¿Quién por qué es peor? De costuras del mariachis Y de carizan los dones Es San Pedro Tu cantar ¿Y esto qué es, don Macario? Los chorumbeles de México Cuánto siento que dentro de este traje No hay un mariachi de adeveras ¿Para qué? Para romper el hocico De esta manera Carmen Buenas noches Buenas noches Pega mi hermano Yo con esa ponch Sería campeón de México Oye Puede que tenga razón ¿Por qué no vamos de regresar al periódico? Mientras ustedes viajen el periódico Yo no pongo una paz en él Si quieren ustedes vayan Eso sí que no Recuerda que somos los cuatro ciclistas Del apocalipsis Y que no podemos separarnos Pase lo que pase Gracias muchachos Gracias Y no se me desavalorinen Ya mañana miércoles se acaban nuestros problemas A propósito ¿Quién de ustedes tiene un paraguas? ¿Un paraguas? ¡A ver!